Tras una semana turbulenta que provocó la caída y arresto del presidente Otto Pérez, acusado de corrupción, este domingo los guatemaltecos acuden a las urnas para elegir un nuevo gobierno. Los comicios se iniciaron en un clima general de tranquilidad en los 338 municipios del país. 7.5 millones de guatemaltecos están convocados a elegir presidente de entre 14 aspirantes. Según la última encuesta, la intención del voto la encabeza el comediante de derecha Jimmy Morales, seguido por el abogado derechista Manuel Valdinson y la ex primera dama Sandra Torres. Gracias por ver el video.